hola buenos días buenas tardes o buenas noches para todos lo digo esta manera ya que estamos en colombia y sabemos que hay personas que están inscritas desde diferentes lugares entonces pues bienvenidos a nuestro webinar sobre monetización de apis con wc2 me presento mi nombre es jorge andrés pisa yo hago parte del equipo de negocios de tixar y hoy junto con uno de nuestros arquitectos de integración que es jesús almanza vamos a hablar de este concepto que es de monetización de apis con la tecnología wc2 nosotros somos detect de tixar que es una compañía de tecnología que se ha especializado en la creación de activos digitales usando varios de los productos de la tecnología de wc2 entonces pues sin más preámbulo vamos a empezar nuestro webinar gracias a todos por acompañarnos y pues bienvenidos listo esta es la agenda que hemos preparado es una agenda en la que queremos hablar de algunos conceptos inicialmente que en donde queremos ir de lo general y yendo un poquito más a lo particular de algunos elementos sobre todo en el concepto de monetización las tendencias que se han dado alrededor del concepto de monetización y finalizando pues queremos dar unos tips de la experiencia que ya hemos podido adquirir en algunos proyectos usando toda la monetización alrededor de estos proyectos y evidenciándolo en un caso práctico usando pues en una tecnología como tal que la wc2 entonces está la agenda esperamos cumpla con los objetivos que tenemos planteado y genere valor hacia ustedes como tal listo el primer concepto del que queremos hablar es el concepto de definir qué es un api pues de aquí queremos partir la definición está tomada de lo que dice wikipedia en donde se define que un api es una interfaz de programación entonces cuando hablamos de un api estamos partiendo de un concepto 100% técnico estamos hablando de tecnicismos basados en lo que es software o lo que es construcción de software o desarrollo de software entonces este es un concepto alrededor de este segmento como tal entonces un api se define básicamente como una interfaz y definas interfaz como una entrada en donde hay una serie de información que tiene la capacidad de recibirla y de a través de una lógica o como se conoce de rutinas de software hacer o elaborar alguna un resultado y dar una respuesta como tal entonces se define así de forma explícita como una interfaz de programación si hablamos de apis pues vamos a hablar de un concepto que es un con es una es un concepto que no es nuevo es un concepto que ya lleva muchos muchos años en el mercado como tal sino que ha cambiado o ha generado una gran importancia gracias a todo el concepto de sistemas distribuidos y de ahí es donde se ha empezado a generar el valor del uso como tal de las apis entonces este es el concepto y cómo a través de los años ha venido evolucionando y cómo representa esa diferencia o cómo se genera valor esa parte del uso en sistemas distribuidos el segundo concepto en el que queremos hablar es el concepto de monetización este concepto ya no es un concepto técnico sino es un concepto financiero en el cual la definición que me parece muy interesante es la capacidad de convertir algo en dinero cuando se dice convertir algo en dinero se refiere al intercambio de un producto o un servicio que se ofrece y que ese producto o servicio que se ofrece pues representa un ingreso para una organización entonces el concepto como lo ven pues como les decía es un concepto básicamente financiero y nos queremos entrar en ese en ese elemento en la capacidad de convertir dinero ya que uno podría ahondar mucho más en el concepto de monetización y ver cómo desde diferentes perspectivas como la financiera o la económica como tal pueden me refiero a la financiera en el tema de banco pueden tener otras características como tal y nosotros sólo queremos quedar enmarcados en esa capacidad de a través de productos o servicios convertirlos en dinero en convertir algo en dinero como tal esos dos conceptos se unen de cierta manera y hacen uno que me parece que es el más interesante como tal y es el concepto de monetizar es el concepto de monetizar pero monetizar apps que se define de cierta manera como la capacidad de generar ingresos a partir de una interfaz que uno expone es una interfaz de programación como tal de un sistema en particular se vuelve este concepto de crear ingresos a partir de las apps pero este concepto como tal genera un valor pero con varios elementos que les voy a compartir en un segundo hace la creación de una nueva tendencia y es ahí donde se centra la importancia de monetizar las apps como como valor agregado a las organizaciones es ya el concepto como tal de lo que se define como economía de apps este 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 concepto de monetizar se puede ver de una sola manera y es como lo veíamos ahorita de generar un ingreso un ingreso en particular pero monetizar un api por sí sola puede y no puede tener sentido y lo digo de esta manera es porque cuando uno habla sólo de monetizar un api pues bien pero si se habla de que la estrategia que tiene una organización se enfoque en crear ingresos a partir de las apis cambia y le da una visibilidad mucho más interesante y es ahí donde esa tendencia ha generado un gran valor y ha empezado a crear una disrupción en los mercados entonces ese ese concepto o esa tendencia tecnológica de las apis en el modelo de api economía o economía de apis ha hecho que muchas organizaciones centren básicamente nuevas estrategias o diseñen y mejoren las estrategias organizacionales que tienen para que creen esos modelos de negocio en donde todos los ingresos o partes de los ingresos tengan diferentes modalidades a partir de las apis que exponen en las interfaces de los negocios como tal entonces este es el concepto que quería mostrarles de cómo a partir de la monetización se ha creado la importancia de la pie economía y que la pie economía se vuelve un eje fundamental para otras tendencias tecnológicas como lo es el loche y ot analytics y demás ya que todas de ellas hablan en la en la misma definición y es en la definición de apps de monetización y de creación de estas artes esta tendencia pues representa de cierta manera el valor a las organizaciones en que esa adopción se ha dado de una forma exponencial y lo digo exponencial es porque el 55 por ciento de las compañías a nivel mundial están usando apis como fuentes de ingreso entonces eso ve el valor de que esta tendencia de monetizarlas sea mucho más importante y que cada vez más las organizaciones vean dentro de sus proporciones de ingresos esa capacidad de crear apis y apis que generen valor claramente a los usuarios pero que esas apis den ingresos como tal compañías como como por ejemplo ebay como salesforce donde su participación de ingresos del 50% está basada en apis es bien interesante otras compañías por ejemplo como como ebay donde el 60% de sus ingresos está basado en apis compañías como por ejemplo expedia en donde el 90% de sus ingresos está basado en apis dan y demuestran que estas estrategias o que toda la definición de crear estrategias a partir del valor de la exposición de apis pues están dando resultados tanto así que la nueva capacidad de la creación de organizaciones están enfocando sus modelos de negocio en donde su fuente de ingresos en un 100% sea basadas en apis entonces por ejemplo compañías como trillio o compañías como como stripe tengan esa definición donde su estrategia esté basada 100% en apis listo y esa pues ese modelo de esta tendencia tecnológica de crear apis y de monetizarlas sean bajo un ecosistema en donde hay diferentes actores y cada uno de estos actores se debe ver beneficiado para que se den estos ingresos entonces dentro de este ecosistema para que funcionen existen un actor que se denomina el proveedor de apis o el api provider que es aquella compañía que tiene varia información dentro de la organización y a partir de esa información crea sus interfaces o crea sus apis hace sus integraciones desarrolla sus aplicaciones y expone esa información en el modelo de un api como y existe el actor que es el api consumer o el consumidor de apis que es aquel desarrollador de software que hace una aplicación ya sea en un portal o en una aplicación móvil y en vez de aim o implementa el api como tal y al implementarla pues está haciendo una interacción con ese proveedor y por último está el usuario final que son las personas que usan las aplicaciones o las soluciones tecnológicas que llaman o usan de cierta manera las apis que están exponiendo unas pruebas entonces este es el ecosistema donde como les digo hay un proveedor de apis, un consumidor y un usuario final y que todos de cierta manera se relacionan y deben verse beneficiados en el consumo de la información que se están exponiendo por las apis estos modelos están definidos o han sido desarrollados con el tiempo a partir de las monetizaciones que se han dado entonces cada forma de monetización involucra ingresos diferentes entonces el modelo de monetización free se define free como un modelo porque tiene diferentes formas de verlo una es en donde el modelo free que es un modelo gratuito puede ser usado por ejemplo para compañías que están reguladas entonces entidades gubernamentales o públicas que tienen que exponer información de forma obligatoria pueden usar este modelo para compartir la información o para exponer esa información y que los terceros la usen entonces este es un modelo pero el modelo en el que se usa desde el punto de vista de no obligatoriedad sino como de forma táctica o estratégica en el modelo de monetización gratuito es para que muchos usuarios empiecen a ver esa información y sepan que existe y que les puede generar valor y después pasarlos a otros modelos de pago ya sea por suscripción o por pago de uso y demás entonces este modelo free es un modelo interesante y se ve desde esas dos perspectivas desde la capacidad de que alguien está obligado a exponer la información o desde un modelo táctico para que se use como pago después de conocer los datos o la información que se está exponiendo en esa API los modelos de desarrollo por pagos están en el modelo de suscripción en donde básicamente la suscripción lo que da es un derecho a usar un API por un valor determinado entonces yo tengo un API y por esa API se paga un dinero en específico o un dinero determinado y se da por un periodo de tiempo que oscila más o menos entre un mes o un año entonces básicamente ahí se están pagando desde el punto de vista del desarrollador o lo malo que ve el desarrollador es que se paga por recursos innecesarios el modelo de suscripción tiene esa desventaja desde el punto de vista del desarrollador como les digo pero tiene la ventaja para el proveedor del API es que genera pues un ingreso y un ingreso tangible de forma rápida ahí el elemento a tener cuenta en ese modelo de monetización es que si la información que se está exponiendo no tiene el valor esperado por el consumidor del API pues va a pasar que no haya muchos ingresos en esa monetización dentro de ese modelo de suscripción se usan mucho también los conceptos de planes entonces ustedes van a poder ver que existen para una misma API varios planes con diferentes tipos de acceso entonces van a tener planes de verla con los Gold, Silver o Bronze dependiendo del tipo de suscripción que se quiera dar el siguiente modelo de suscripción es el modelo basado por Pag que básicamente o específicamente es pagar por lo que se usa este es un modelo que pronto todos conocen ya que por ejemplo compañías como Amazon son los que más lo implementan entonces usted en Amazon va a su portal, crea una cuenta, agrega una tarjeta de crédito y dependiendo de los productos o servicios que quiera usar de Amazon pues al final del mes le llega una factura por el pago que dio entonces si usted compró una máquina, dos máquinas o usa un producto como el de mensajería o el de base de datos o el que haya definido pues al final del mes se le cobra o Amazon le cobra por ese uso realizado ese tal vez es el modelo que todos conocen y ese es uno de los modelos que más se usa en la actualidad el siguiente modelo es el modelo Point Base que también se conoce como puntos de unidad como puntos base de unidad que se basa en las unidades o en las cantidades en donde cada uno, donde se asigna a una unidad de un precio esto que quiere decir que se le dice, bueno, por tantas iteraciones o tantas interacciones que usted quiera tener en un API tiene un valor un ejemplo de la forma de uso de este modelo de monetización es el de Google AdWords donde se pagan más o menos 0.25 dólares por esa API y se tiene acceso a mil interacciones con la API que se expone de Google el siguiente modelo de monetización es el de Transaction Fee que es básicamente un modelo de transacciones por costo fijo entonces por cada transacción que alguien quiera realizar va a pagar un costo determinado por esa transacción que quiera realizar un ejemplo tangible o en donde más ustedes pueden evidenciar este modelo de monetización es en pasarelas de pago por ejemplo, si ustedes usan Paypal como pasarela para hacer pagos desde su comercio electrónico siempre que vayan a usar una de las APIs de pago de esa pasarela pues pagan solo por la transacción que están realizando y pagan ese valor determinado estos modelos como les decía hace un minuto tienen el elemento interesante que pueden combinarse muy bien con el modelo de monetización free o de hecho en muchas ocasiones el modelo free es el que inicia y después en los análisis o en las estrategias que realiza la compañía se va dando cuenta cómo puede llegar a esos otros modelos de suscripción pago por uso o de transacciones dependiendo del valor que está percibiendo que quiere percibir la organización el siguiente o las siguientes capacidades son los modelos basados en donde el desarrollador gana dinero y gana dinero por ejemplo en el de revenue share que funciona de la siguiente manera entonces está un proveedor de API y ese proveedor de API al exponerla y el consumidor implementarla un usuario final entra a su aplicación y en esa aplicación al usarla o interactuar recibe dinero del proveedor de API y ese proveedor de API comparte ese ingreso que se le dio con el desarrollador entonces un ejemplo es el de es el de TripAdvisor TripAdvisor es una compañía que tiene todo su modelo enfocado a publicidad para mostrar temas de alojamiento y temas de vuelos las APIs que le exponen están implementadas en alrededor de 50.000 aplicaciones alrededor del mundo o sea 50.000 desarrolladores han creado sus propias aplicaciones y han implementado esa API de TripAdvisor entonces cada vez que un usuario ingresa a esas aplicaciones de los desarrolladores y usa una de esas APIs pues si hay publicidad que está efectuándose a TripAdvisor TripAdvisor le reconoce un ingreso a los desarrolladores que han implementado esa API el siguiente modelo es el modelo de afiliación en donde es un modelo en donde también hay un ingreso compartido y ese ingreso se hace o sea se le paga al consumidor de la API cada vez que un usuario final hace un clic entonces está basado en un costo por clic en el ingreso o en la interacción de una API y por último está el modelo de referidos que es muy parecido al de afiliación pero se da el pago al desarrollador de la API o al consumidor de la API solo si al final el usuario o al final que o solo si el usuario final hace una compra de un bien o un servicio entonces si un usuario no hace una compra pues no hay un ingreso y ese ingreso pues no se le da al proveedor de la API y el proveedor de la API pues no le da al desarrollador la ventaja que tiene ese modelo es que los ingresos que llegan al desarrollador son en una proporción mayor a los del afiliado ya que al darse compra de bienes y servicios pues se eleva la transacción como tal entonces de forma genérica esos son los modelos de monetización que existen para para los la exposición de APIs que se están dando en las organizaciones y muchos de ellos como les decía pues se pueden mezclar de una u otra forma y básicamente es en los análisis que se hacen de los consumos de las APIs cuál es el que es más apropiado para una u otra organización dependiendo del segmento o en el sector que se encuentra listo aquí hay una parte que me parece muy interesante es si bien estamos hablando de monetización estamos hablando desde el inicio del concepto de 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 APIs entonces este concepto de APIs claramente es un concepto técnico pero no se puede ver solo desde el concepto desde la de la oportunidad de monetizarlas ya que las APIs tienen muchos beneficios adicionales entre esos beneficios pues está todo el tema de innovación cuando se construye una estrategia organizacional enfocada a APIs en esa tendencia de API Economy pues yo estoy creando muchas APIs y cada una de esas APIs se vuelve como una figura del ego y esa figura del ego pues me permite construir cualquier cualquier figura genérica que yo quisiera yo puedo tener muchas piecitas de legos dentro de la API y puedo ir construyendo tantos productos o servicios como quieran y eso me lo que me hace beneficiar es que yo puedo salir mucho más rápido del mercado y ofrecer cosas nuevas para lo que los demás no lo están haciendo entonces la capacidad de ir llevando a mi organización a tener APIs genera estos beneficios como impulsar la innovación crear nuevos productos tener otro canal de comercialización también si bien es cierto las compañías tradicionales tienen canales de comercialización físicos y ahora se han creado canales de comercialización virtuales como pasarelas de pago o e-commerce las APIs son otro canal de comercialización porque ahí estoy disponiendo puntos de información y esos puntos de información que yo estoy disponiendo pues se están se venden en el concepto de la monetización entonces se vuelve un nuevo canal y eso de pronto no lo están viendo muchos como oportunidad la capacidad de ir a adquirir nuevos clientes y los que de pronto no conocía de tener más alianzas con terceros de ir a otros mercados sin perder el que se tenga o ese canal tradicional de negocio hace que se vean otros beneficios organizacionales como tal los beneficios no son solo monetización sino son otro tipo de beneficios donde se pueden ver de forma tangencial y así de cierta manera pues llevar a una organización enfocada a usar mucho más las APIs como tal listo aquí queremos compartir como les dije al principio unos tips que creemos son importantes y tienen dos elementos y es desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista técnico de las implementaciones que hemos realizado y de las consultorías que hemos trabajado en donde las monetizaciones pues han sido un valor importante para las compañías y pues son los siguientes estos son desde el punto de vista negocio entonces si bien es cierto se parte de un concepto técnico pero que se ha ido alineado con temas estratégicos y financieros pues las monetizaciones no se vuelven exitosas si de cierta manera no hay un foco en llevar a la organización a que esté implementando estrategias tecnológicas basadas en APIs entonces hemos visto que muchas organizaciones aunque hayan visto entienden conocen el concepto no inician entonces es como el primer tip hay que empezar si no se empieza así sea por una o por dos pues nunca se va a poder ver ese valor que tiene de crear la monetización y va de pronto a desaprovecharse como tal esta tendencia que puede ser de forma granular usada o aplicada en las organizaciones entonces el primero es el que hay que empezar si no se empieza pues claramente no se va a poder llevar a una organización hacia este poco la segunda es que esto debe partir desde la gerencia y debe volverse un tema cultural entonces si no se enfoca estratégicamente para que toda la organización o gran parte de la organización entienda que esto es un elemento interesante pues no se les va a dar la importancia y se va a seguir en ese modelo tradicional que puede hacer que con el tiempo los deje resacados no sé tal vez perder ventaja competitiva y demás pero si hay otros que están viendo esa oportunidad y pueden verse afectados en sus crecimientos entonces esto es un concepto donde la organización debe darle valor y debe empezar a usarlo claramente se ven a hacer unos lineamientos o definir unos procedimientos porque en la medida que se va creciendo pues puede volverse un poco complicado el manejo o el gobierno de tanta información que se está exponiendo entonces hay que ir en la medida que se va usando o que se va adaptando esta tendencia ir creando estos procedimientos y estos roles para que se creen unos buenos gobiernos y se puedan definir esos líneas y procedimientos para usarlos de una buena manera y se saque un valor interesante no siempre el modelo gratuito es el mejor o hay que identificar hasta qué puntos el modelo de monetización gratuito debe ir hemos tenido la oportunidad de que algunos clientes nos han invitado a analizar cómo están haciendo esa monetización y al usar el modelo de monetización gratis es bueno pero hay que hacer análisis hasta qué punto debe ser gratuito o hasta qué momento debe ser gratuito ya que pues esto de una u otra forma son costos que la organización está llevando y si bien por querer empezar a tener una entrada en el mercado o ser reconocidos se hace el modelo gratuito no siempre es el mejor o debe ir hasta un punto como tal claramente desde el punto de vista de negocio en la capacidad no se habla de una capacidad de solo un API por eso cuando hablábamos en el concepto no hablábamos de monetización como un solo API sino como toda una tendencia entonces la capacidad de la organización debe estar enfocada en tener productos y servicios de APIs o sea tener catálogos de APIs para que esos catálogos de APIs puedan de cierta manera venderse solos con la exposición de no sé en un dashboard en donde alguien entre y conozca y vea esa capacidad y pueda usarla sin que nadie más lo le esté indicando como existe entonces el catálogo o tener catálogos de APIs es un elemento importante y otro que nos parece muy bueno es que en muchos clientes a veces ha pasado que crean un API y lo dejan en un solo segmento de mercado pero se los olvida que realmente esa API responde a una monetización es en varios mercados y la respuesta la tiene es el usuario final que es el que interactúa con la API entonces no hay que pensar en usar una sola API en un solo segmento sino que se puede lanzar en varios y de ahí el usuario final dependiendo de ese uso es el que va a dar la respuesta como tal de ese beneficio que está teniendo y esos otros tips desde también desde la experiencia pero más enfocados a lo técnico para que cuando empiecen a hacer o aplicar la monetización en sus organizaciones los tengan en cuenta y están muy enfocados sobre todo a la experiencia de usuario pero esta experiencia de usuario está enfocada a los desarrolladores que son realmente los consumidores o los que realmente hacen la interacción con las APIs entonces en la medida que se pueda crear un buen ecosistema para que ese desarrollador que va a interactuar con mi API lo haga le quede fácil lo entiende y lo maneja pues se va a ver muy beneficiado entonces por ejemplo la capacidad de tener APIs muy bien construidas con buenos lineamientos con una buena codificación va a hacer que ese desarrollador entienda que quien con la construyó la hizo de buena manera si tiene la documentación y la documentación es lo suficientemente clara para usarla lo va a beneficiar proveerle entornos de desarrollo proveerle de ambientes de prueba proveerle usuarios o información de simulación pues va a ser que todo este toda esta experiencia de usuario para usarla lo haga lo haga interactuar y tal vez lo haga comprar las APIs que se están exponiendo como tal y por último pues hay una capacidad que no he visto en muchas tecnologías o en muchas soluciones si es que le se le provea a ese desarrollador o a ese consumidor de APIs pues controles de acceso o panel de control para que conozca cómo son los comportamientos que pueda llevar a tener que son básicamente simulaciones sin que él tenga que entrar a comprarla como tal o sea sin que tenga que hacer pagos eso le genera valor entonces cada uno de esos elementos o estos tipos los damos basados en lo que hemos trabajado y que queremos le genera grandes beneficios a los que están haciendo el consumo de las APIs bueno aquí pues ya hablamos de una serie de conceptos técnicos ahora queremos partir no de los conceptos sino ya mostrarlos cada uno de los que hemos hablado en una solución tecnológica que es monetizar las APIs que se diseñan que son robustas que son flexibles queremos verlas o queremos ya mostrárselas en un caso y ese caso lo queremos mostrar en una de las soluciones de WC2 que es el API Manager la cual me parece una solución muy fuerte muy robusta y hemos puesto esta imagen es porque últimamente nos han llegado muchos clientes que están usando la monetización pero lo han hecho de forma manual eso que quiere decir que se sentaron e hicieron un servicio web y ese servicio web ellos mismos desarrollaron su monetización integrando con pasarelas de pagos y demás entonces nosotros creemos que se deben usar soluciones tecnológicas que tengan la capacidad de soportar todos estos conceptos y que permitan monetizar pero de una forma mucho más eficiente y escalable ya que en la medida que se enfoca en un tema estratégico la monetización pues claramente la organización se beneficia y si yo lo hago de una forma manual pues es como si estuviera inventando la rueda entonces listo ahora los dejo con nuestro arquitecto quien va a mostrar ya el caso particular ¿me escuchan ahí? ahora sí Jesús ¿me escuchan? sí ok vale qué pena listo buenos días les comentaba que vamos a ver un escenario un análisis de un caso desde donde se surge la idea cómo debe ir evolucionando y cómo todos estos conceptos de la evolución se pueden aplicar utilizando la herramienta de API Manager de WS2 para poder hacer implementar algunos de los conceptos que se vieron en la monetización y poder facilitar esta implementación ¿vale? entonces vamos a ver en estos diagramas imaginemos el escenario en el cual tenemos una compañía que se dedica a la venta de pasajes entonces esta compañía lo que vende son pasajes tanto en buses como etiquetes de avión para diferentes usuarios internamente esta compañía lo que ven ustedes a su derecha serían toda la infraestructura tecnológica que tienen al interior para poder suplir sus actividades diarias aplicaciones bases de datos algunos servicios composiciones algunas cosas las manejan directamente en archivos etcétera entonces a través del análisis esta compañía quiere empezar a implementar sus sus apps entonces lo primero que haría nuestra compañía de viajes sería empezar a generar diferentes servicios que puedan proveer funcionalidades a terceros la idea es que todo lo que tiene después de un análisis ven encuentran que mucha de la información que tienen puede ser de utilidad para realizar alianzas estratégicas con otros sectores del mercado y poder recibir utilidades a partir de toda la información que ellos tienen entonces hacen una adecuación de lo que tienen internamente que serían unos desarrollos que solamente funcionan para todo lo que es la operación interna de la compañía y empezar a determinar cuáles de esas funcionalidades podrían exponerse aquí entonces surge una pregunta para la compañía y es cómo hace que esa exposición de los servicios que le va a brindar a terceros sea segura pueda ser medible pueda controlar su acceso y sea monetizable entonces voy a devolverme un momento esos servicios que han creado pueden llegar ellos entonces a pensar qué deben hacer esos ajustes que miramos en la siguiente diapositiva realizarlos en cada servicio lo cual se vuelve muy costoso debido a que aquí podríamos estar hablando de cientos de servicios que van a exponer entonces que pueden estar realizados pueden haber sido implementados en diferentes tecnologías por lo tanto en cada uno de ellos tendrían que hacer los ajustes y estos ajustes podrían llegar a ser muy costosos y hacer que los proyectos sean inviables entonces esta es la pregunta que surge es cómo mi compañía se va a compartir esa información con los diferentes con los diferentes actores del mercado entonces acá veríamos algunos de todos los posibles actores del mercado que estén interesados en aquellas personas que se dirigen hacia algún destino hoteles centros turísticos parques de diversiones tours restaurantes etcétera entonces el afán de nuestra compañía en este momento es poder determinar cómo puedo cumplir con esas expectativas y con esas restricciones en el momento de exponer la información y es aquí donde entra ya un producto que permite garantizar que esos mínimos para que la exposición sea segura y confiable se cumple y es el API Manager entonces en este diagrama lo que vemos es que nuestra compañía expone sus servicios que ya tiene creados a través del API Manager con el API Manager se garantiza el control de acceso se garantiza que estos puedan ser medibles y además que se puedan monetizar y esos servicios los expone de tal forma que los diferentes agentes del mercado empiezan a suscribirse a esos servicios con el tiempo más actores van a suscribirse a los diferentes servicios pero la compañía como tal no ha tenido que hacer ajustes para que esos nuevos actores se puedan suscribir sobre el API Manager va a empezar a crear diferentes planes o estrategias de consumo para enfocar en cada uno de estos actores entonces esto es más o menos el concepto de cómo sería toda la evolución para poder llegar a una exposición segura y confiable medible y monetizada de APIs la idea entonces ahora es mostrarles cómo sería eso en la herramienta de WS2 para el webinar hemos utilizado una integración con una plataforma que se conoce como la plataforma de pagos Stripe pero ha sido para una de las ventajas del producto de WS2 es que permite personalizar la conexión con cualquier otra pasarela de pago entonces por lo tanto WS2 se encargaría del control de acceso y la unificación de la información de los planes y el consumo e interactuaría con las pasarelas de pago para que sean ellas las encargadas de hacer el recaudo por lo tanto entonces se pueden personalizar o generar los diferentes conectores de acuerdo a la pasarela de pago que el negocio de forma estratégica de fin como mencionó al inicio Andrés una de las cosas importantes es poder determinar cuáles serían esas lineamientos que se van a establecer o las recepciones que voy a generar como compañía para la creación de APIs y cómo estas APIs van a quedar expuestas entonces cuando hablamos de monetización vimos que existen diferentes modalidades de de la interacción con los clientes y la forma en la que el API va a ser monetizada o no entonces a esto es lo que se denomina acá las políticas de suscripción existen diferentes políticas de suscripción que pueden ser gratuitas entonces podemos nosotros después de un análisis interno de la compañía definir que existe una política que se llama gratuita y que esta permite 100 peticiones por minuto vale entonces acá simplemente estamos definiendo dándole un nombre a nuestra a nuestro plan de suscripción lo podrían podrían verlo muy parecido a lo que serían los planes de telefonía celular o cualquier otro plan de consumo donde establecemos unas cuotas de uso y en las cuotas nosotros podemos establecer que bien sea por el número de peticiones o por el consumo de ancho de banda en este caso simplemente vamos a definir que sea y como hemos dicho nuestro análisis interno ha determinado que un buen número de peticiones para esa API está en 100 peticiones por unidad de tiempo acá vemos que nos permite establecer diferentes unidades de tiempo para esos planes y en las políticas vamos a determinar que esta API es free entonces estamos en el primer modelo en el cual posiblemente la compañía para esta agencia de vuelos para poder determinar que el para poder hacerse visible en el mercado va a empezar a publicar sus APIs con ese límite de consumo por unidad de tiempo de forma gratuita y hemos creado nuestro plan entonces acá veremos nuestro plan pero también la compañía ha visto que comercial vamos a ponerla acá que es descripción y ellos han visto que existe la posibilidad de empezar a cobrar por los APIs ya después de un análisis con el mercado determinan que hay una elevada posibilidad de poder empezar a cobrar por algunos de sus APIs y empiezan a establecer algún tipo de plan este plan como se establece se va a establecer de la misma forma que se hizo el gratuito haciendo un análisis de cuáles son las necesidades y hasta dónde debería ser el número de peticiones o de uso de esa API entonces para este comercial 10 lo que voy a decir es que se va a cobrar vamos a decir que 10 dólares por semana para un uso de 5 peticiones por segundo entonces lo que estamos haciendo acá es decirle que vamos a permitir por minuto perdón y vamos a hablar acá que vamos a permitirle en ese plano realizar 5 peticiones por minuto que me permite esto aunque yo pueda permitirle a un usuario hacer n peticiones por unidad de tiempo en este caso por minuto debo controlar cuántas peticiones puede hacer por segundo me explico puede haber un plan en el que le permitas realizar por minuto 100 mil peticiones pero eso pero para garantizar la que los recursos de mis servicios estén disponibles puedo limitar para que no reciba más de x cantidad de peticiones por segundo entonces de las 100 mil que le permitiría en un minuto puede ser que por segundo no le permita enviarme todas las 100 mil sino una fracción de eso entonces en este caso vamos por ejemplo vamos a decir que le va a permitir un máximo de 3 peticiones por segundo y entramos ya a los planes comerciales entonces en este caso nosotros podemos hablar de dos tipos de planes que es un plan fijo que se va a cobrar por ese plan al final de un periodo o un plan de uso dinámico que sería por el número de peticiones por cada petición yo voy a cobrar una cantidad entonces para el ejemplo podríamos decir que mensualmente perdón semanalmente vamos por semana vamos a decir que vamos a cobrar 10 dólares por semana entonces ¿qué hemos hecho acá? ah perdón me da el tiempo por un minuto por un minuto entonces hemos creado acá un nuevo plan y todos los diferentes planes pueden estar organizados y pueden ser creados y personalizados de acuerdo a las necesidades de la compañía ¿qué podemos ver en nuestra pasarela de pago? en nuestra pasarela de pago lo que encontraríamos es que en los productos ya estaría nuestro plan comercial que voy a cobrar 10 dólares por semana tenemos otros planes comerciales donde cobro 10 dólares por unidad 5 dólares por unidad y el periodo en el que se realiza la comercialización entonces ¿qué es lo que vemos acá? que a partir de la interacción con mi plataforma de WS2 estoy creando planes que en la conexión que he establecido con la pasarela de pago empieza a alimentar esta pasarela de pago para que esté preparada con la información para poder realizar esos esos cobros entonces esta sería la primera parte es donde creamos nuestros nuestros planes entonces en la publicación del API tendríamos ya nuestro API creado perdón crearíamos nuestro API entonces ¿qué hacemos cuando creamos el API? estamos tomando ese servicio que ya tiene la compañía y le vamos a aplicar una serie de políticas de controles de acceso y de restricciones y de seguridad que van a ser manejadas por el API manager sin tener que modificar la lógica que ya tengo previamente realizada esto es muy importante porque me permite que sea muy dinámico para el caso nosotros tenemos diferentes APIs que ya han sido creados y en la monetización hemos activado los diferentes planes entonces para cada API vamos a ver simplemente un ejemplo rápidamente crearíamos nuestro le daríamos un contexto este endpoint sería donde estaría ubicado realmente nuestro servicio y en el plan de negocio es donde voy a permitir que los usuarios se suscriban de acuerdo a los diferentes planes que he creado entonces puede ser que yo haga un plan comercial de 10 pero además le permita que sea gratuito entonces el usuario podrá suscribirse a cualquiera de esos dos planes y como compañía le puedo proporcionar con un API a un usuario bien peticiones de forma gratuita o peticiones de forma comercial ¿cómo operaría esto? puede ser que las gratuitas sean simplemente una o dos peticiones en una unidad de tiempo y las comerciales permitan muchísimo más peticiones cuando creamos y publicamos nuestra API entonces ya podríamos entrar a hacer la monetización del API y en la monetización del API ya tenemos nuestro plan tenemos el único plan comercial que tiene el API si ustedes miran si recuerdan ese API lo pusimos con dos planes uno gratuito y uno comercial entonces el comercial es el único que voy a monetizar entonces acá colocaría mi llave de cuenta contra mi pasarela de pago habilitaría la monetización y activaría mi monetización con este punto ya la pasarela nuevamente el API manager va a pasar esa información para decirle que existe un usuario que existen esos planes para poder hacer ese tipo de monetización esto lo haría la parte de los usuarios de la compañía y vamos a ver en el portal cómo se vería esto en el portal de desarrolladores que realmente los que lo utilizan entonces en nuestra imagen habíamos visto en los diagramas iniciales que era como el análisis veíamos que existían diferentes actores del mercado entre esos actores del mercado pensemos que existe un hotel ese hotel entonces sería un usuario que voy a denominar suscriptor y ese suscriptor podría entonces aquí con este nuevo API si ustedes ven me aparece la posibilidad de la información del API y en las suscripciones me va a decir que existen una gratuita y una comercial entonces es el usuario el que finalmente determina a qué plan se se suscribe para ver ya digamos como nos queda poco tiempo voy a mostrarles cómo se vería esto el usuario una vez esté suscrito un API podría ir a sus suscripciones y en este listado de un API que tengo que me permite que me entrega la información de los pasajeros que van a diferentes ciudades quiero saber qué es lo que yo he gastado entonces en este caso lo que me está mostrando el API manager es que tengo una tengo ahí realizado este número de este cobro es el que tengo en este momento que no he hecho ningún pago los tax o algún tipo de impuesto que deba tener cuando sería la fecha de pago el tipo de moneda en el cual debo realizarlo el total de peticiones y cuántas las el periodo de inicio el periodo final vale entonces acá me da una información para que yo como desarrollador o usuario de la API sepa qué tanto estoy gastando y esta información está en la pasarela de pago de tal forma que cuando se llegue al periodo de pago la pasarela va a ser la encargada de hacer el recaudo como les mencionaba Andrés anteriormente pues puede ser que tengas inscrita una tarjeta de crédito y se haga el descuento automáticamente o sea un descuento desde una desde una cuenta bancaria entonces esto es básicamente un escenario lo hemos llevado tratando de demostrar cómo sería el análisis cómo ese análisis me permite después reflejar algunas de esas características en el API manager y cómo utilizando el API manager puedo empezar a generar diferentes planes para poder hacer que la monetización sea viable sí y eso es importante tener que volver a modificar todas mis implementaciones anteriores sino que sea una capa especializada en este tipo de soluciones que permita realizar esas implementaciones y adicionar esas funcionalidades vale entonces es lo que tenemos por hoy nos quedan unos minutos para preguntas entonces muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a sus preguntas hola Jesús muchas gracias por compartirnos esto y no sé si alguien tenga alguna pregunta la puede por favor escribirme en el chat y puede dar respuestas alrededor de las preguntas que tengan bueno no sé si alguien se quiere animar o básicamente de pronto esté todo claro hola andrés hola a todos hay algunas preguntas en el Q&A el aspecto de impuestos en donde se configuraría la pregunta de Ronald William la parte de los impuestos ok básicamente una de las capacidades que tiene la solución es ser como extensible y conectarse con una u otra pasarela depende del país donde se encuentre se puede hacer una integración con una pasarela local y básicamente el impuesto se puede asociar a la pasarela o se puede manejar dentro del portal de desarrollo y ese impuesto va a estar asociado dependiendo al país donde se encuentre y de ahí se hace básicamente en la integración también con el facturador ya que se pueden asociar los tres actores entre la solución de monetización la pasarela que hace el recaudo y envía la respuesta y el facturador en donde el facturador es el que a veces hace la emisión de la póliza de la factura porque no siempre o no es o a veces no todas las pasarelas tienen imbebida el concepto de la facturación entonces puede hacer esas dos maneras entonces espero pues con esto responder como la pregunta que se puede manejar de diferentes maneras y básicamente son las otras soluciones las que hacen el envío de esos impuestos a la solución o se pueden mantener dentro de la solución de pasarela o de la solución de facturación no se entiende bien la palabra impuesto pero yo creo que el impuesto en el momento que está tratando la definición de los precios que va a cobrar de la monetización se puede incluir los impuestos o sea es un cálculo es una decisión que tú puedes en el momento de hacer el cálculo de un plan incluir los impuestos o sea no necesita hacer ninguna integración con ningún servicio externo para eso es otra estrategia no sé claro esa es otra forma de hacerlo dependiendo del modelo que se quiera usar y otra otra pregunta es en su experiencia ¿qué segmento de negocio genera mayor rentabilidad? no sé si quieren contestar eso o dejarme contestar vale si quieres contestar no hay problema ok bien yo creo que el tema de monetización se ha cambiado mucho desde unos tiempos para acá o sea hay sectores que tienen mayor ventajas por ejemplo servicios financieros la industria financiera de análisis de crédito por ejemplo consultar si una persona tiene crédito o no tiene su nombre negativado no esos son ejemplos de casos bien prácticos de uso de APIs por otro lado hay varios segmentos de negocio que están rentabilizando sus APIs en el aplicativo y no en la capa de intermedio o de gateway de APIs sino monetizando desde su propio aplicativo entonces hay varios casos hay varios ejemplos yo veo que más la industria financiera se puede hacer uso más práctico de este concepto de monetización no sé no sé tienes usted experiencia con algo más digamos que lo que podríamos indicar es que la rentabilidad va a estar asociada al valor que se le esté dando al usuario final si bien es cierto los modelos que más se usan son los de los de en el en el en los de desarrollador tal vez el de suscripción y el de límite son muy interesantes pero también se vuelven desafiantes desafiantes en el que el modelo para generar el ingreso para lo que es el concepto de rentabilidad se ve si solo si le estás dando valor al usuario final si no se le está dando valor al usuario final pues básicamente ni siquiera hay monetización y por ente pues no hay rentabilidad si es para indicar cuáles podrían ser los de rentabilidad yo podría indicarte que el de suscripción y el de base limit o sea el de cantidad de unidades son interesantes pero tienen esos retos hay otra pregunta de Oscar Javier por otro lado que pasarelas de pago soporta WCO2 ok es un tema que indicó Jesús y es como una de las capacidades más interesantes que tiene la solución en cuanto que no está amarrada a una pasarela de pago como tal él tiene la capacidad de estar extensible para conectarse con cualquier pasarela de pago en el demo usamos una que es una pasarela muy reconocida en Estados Unidos que es la de Stripe pero él se puede conectar con cualquier pasarela como tal y como les decía pues se puede conectar con cualquier pasarela y hacer las integraciones del envío de la información para que haga el recaudo o se puede conectar con pasarelas y facturadores entonces se puede conectar con cualquier pasarela no tiene ningún problema lo que se debe definir ahí es la forma en que se debe hacer esa interacción o esa conexión con la pasarela como tal yo creo yo creo que hay dos o tres pasarelas estándares que ya soportamos out of the box pero hay también toda la documentación para lo que necesitas implementar para conectarse a otra pasarela a cualquier pasarela básicamente son los métodos que manejan la monetización y otra pregunta hay una pregunta de Pablo sería necesaria para la conexión con la pasarela el uso de integrator no porque en real hay algunos manejos que podemos tratar directamente desde el gateway en este caso por ejemplo de la demo no creo que ellos utilizaron el integrator para conectarse con Stripe pero obviamente si hay algún flujo más complejo que quiera tratar desde o sea yo quiero integrar con un sistema de billing revenue management un BRM system de SAP y yo quiero hacer alguna integración más compleja si se recomienda el uso de integrator para eso porque te pueden básicamente gestionar el flujo transformar y hacer cualquier lo que necesitas con el integrator para casos que son SaaS más estándar es básicamente conectarlo desde API bien hay un montón de preguntas no sé por qué esperaron tanto a poner la pregunta porque podríamos ya ir contestando desde el momento de la presentación les prometo que no van a quedar sin respuesta vamos a tratar tenemos acceso a las preguntas en el chat y vamos a enviarles entonces contestando sus preguntas y básicamente este contenido va a estar disponible también a ustedes de alguna forma y bien yo creo que por el momento es eso ya estamos ya con el tiempo con el tiempo como se dice expirado no sé cómo se dice pero espero que tengan espero que tengan hecho buen provecho gracias a Andrés a Jesús a todos de TICSAR por la excelente presentación y gracias a todos por la participación cualquier idea cualquier tema que quieran escuchar hacemos una otra sesión sus comentarios son bienvenidos ok vale muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar y pues como dijo Roberto vamos a mirar cada una de las preguntas y vamos a tratar de respondérselas ya que el tiempo se nos acabó gracias a todos nuevamente que tengan buen día y Gracias por ver el video.